Ya está el balance hecho, ya está todo realizado lo que nos han pedido. Yo iba a viajar anoche casualmente para ir a Córdoba, pero dado que ayer llamé al Ministerio de Seguridad y bueno, me dieron recién audiencia para el martes a las 8 y media de la mañana, entonces bueno, dije, bueno, hago todo el mismo martes, todos los trámites que tenga que realizar en Córdoba de una sola vez, así que hay muchas posibilidades, por ahí hay muchas cosas que se están hablando, muchas cosas que se están diciendo dentro y fuera del cuartel, de que los subsidios se habían perdido, de que por ahí éramos culpables de que ellos se habían perdido, por eso mismo es que viajo también a Córdoba por ese tema, que yo creo que no todo está perdido. A veces primero hay que fijarse, hay que dejar trabajar a la gente de la comisión, la gente que está, la poca gente que ha quedado. ¿Cuántos quedaron ahora, Norma? Quedaron 9. ¿Esta es una de las razones por las que no le otorgan subsidios? Exactamente, esta era una de las razones que no se otorgaban los subsidios porque por el tema, falta, tengo tesorera, que es la firmante, que es María Elisa Pencim, pero el tema es la secretaria, que en su momento la secretaria que había se fue ya hace bastante y ese era uno de los problemas y de los impedimentos que tenemos y nosotros no acostumbramos a falsificarle la firma al resto. Así que bueno, esos son los motivos que por ahí han atrasado todo este tema, pero yo creo que todo esto no está perdido. De igual manera la asamblea se va a hacer antes porque nosotros tenemos el mandato hasta mayo y bueno, yo una decisión propia que dije, tengo que hacer un paso al costado porque a veces uno está perjudicando a la institución y eso es lo que yo no quería. ¿Salvo los subsidios, que eso se puede llegar a solucionar, no tiene deudas o son deudas que se pueden manejar? No, no, no hay deudas, no hay deudas y es más, queda un buen dinero, un buen dinero que le ha quedado también a la institución, más allá de que todavía no han llegado los subsidios, hay un muy buen dinero, entonces eso yo creo que cuando nosotros agarramos, esta comisión agarró la institución, más allá de que yo venía como secretaria, ¿no es cierto? Y que por ahí, siendo secretaria, vos no manejás los hilos de toda la situación. Agarramos con mucha deuda, agarramos hasta con cheques de prestamistas nosotros. Entonces fue una situación bastante difícil, los juicios, enfrentamiento de muchas cosas que hoy por hoy, gracias a Dios, están solucionados, salvo un solo juicio que queda dando vuelta, después el resto está solucionado. El tema de que hace poco se quiso integrar nuevamente el ex jefe que estaba, José Gómez, y bueno, a través de la federación nos enviaron de que no puede ingresar. ¿En qué situación está? ¿En qué situación está hoy por hoy el estado de baja? No pertenece más al cuerpo. No pertenece más al cuerpo, él insistió en varias oportunidades, incluso en algún momento se ha presentado delante del jefe actualmente hoy. ¿Hubo por esta situación alguna exposición o denuncia en la policía? Sí, hubo, hubo, hubo porque por ahí se ha molestado al jefe en su domicilio particular por este tema, como apretándolo con este tema, y bueno, nosotros tenemos un abogado el cual se ha presentado también una denuncia en fiscalía, donde ya él está imputado y está informado, porque bueno, él decía que no estaba ni imputado ni informado, bueno, está imputado y está informado.